¿Cuál ha sido tu peor cita? Conocí a una chica por internet, todo parecía bien y las conversaciones eran buenas así que unos días después decidimos quedar para tomar un café e ir a cenar más tarde. Llego a la cafetería unos 45 minutos antes y pido un café, con la intención de leer un rato. Mientras leo, me doy cuenta de que un tipo mayor me mira fijamente, y se interesa demasiado por mí antes de marcharse. Raro, pero bueno. Sigo leyendo hasta las 10 y le digo a la chica que ya estoy en la cafetería. Poco después, el tipo mayor vuelve por una de las entradas, lo que activa mi sentido aráñido, así que me dirijo a la otra entrada cuando mi cita me coge del brazo para saludarme. Le digo que salgamos un momento, que este tipo me da malas vibras, me pregunta cuál y se lo describo, es su maldito padre, haciendo reconocimiento avanzado para sus citas a los 24 años. Me quedé un poco perplejo, pero pensé que tal vez tenía un mal historial de citas que podría tener sentido. Me reúno con su padre, me dice que querían asegurarse de que yo era quien decía ser y que disfrutara de la cita. Se va y ella dice que ser hija única tiene sus desventajas. Tiene bastante sentido, tomamos un café y charlamos un rato, paseamos por un parque cercano y decidimos dónde ir a cenar. Llegamos a mi auto y ella me pregunta si puedo llevarla a su casa a agarrar una chaqueta antes de cenar, nada del otro mundo. Llegamos a su casa, vive con sus padres, y hablo con su madre y su padre mientras la cita coge una chaqueta. Parecen simpáticos, pero son padres autoritarios. La cita me llama a su habitación para que conozca a su gato, y durante todo el tiempo que estoy conociendo a su gato, los padres están merodeando cerca, obviamente escuchando a escondidas, y eso veo que la cita está inquieta por alguna razón. Dije algo sobre salir a cenar antes de que sea tarde y sus padres, que casualmente pasaban por ahí, preguntaron a dónde íbamos antes de iniciar un diálogo sobre restaurantes locales, que derivó en pedir comida a domicilio, y en que deberíamos cenar juntos en su casa. Les dije que no se ofendieran, pero que prefería cenar en un sitio tranquilo y conocer a su hija. Parecen muy reacios a esto, estoy agitado y les pregunto si así es como suelen ser sus citas. Me dijeron, no, normalmente no la dejamos salir con hombres, pero tú pasaste la prueba de antecedentes, y los mensajes que le mandaste te hacían parecer agradable como para cenar con nosotros. Me quedé atónito, comprobaron mis antecedentes, leyeron nuestros intercambios en línea y el chequeo previo, y esperaban que cenara con otras dos personas a las que apenas conocía cuando yo esperaba una cita. Les dije que eso no funcionaría en mi caso, y que estaban exagerando con sus expectativas y precauciones. Me marché, más tarde recibí un torrente de mensajes de texto, y llamadas con el sentimiento general de se suponía que harás mejor que esto. No respondí durante un día antes de decirles que esto no es normal ni sano, que me niego a formar parte de ello, y que bloquearé su número y presentaré órdenes de alejamiento si los encuentro merodeando por ahí. Der, pobre chica. Es un viaje largo y salvaje. Abróchense el cinturón. Tenía 22 años. Empecé un nuevo trabajo en una tienda, y conocí a un chico muy guapo en el trabajo. Él tenía una novia con la que había roto seis meses antes de conocernos. A veces ella entraba al azar en la tienda, y él siempre le decía que no podía estar ahí, que habían roto hacía meses y que tenía que dejarle en paz. En fin, él y yo empezamos a hablar y a coquetearnos durante varios meses. Al cabo de unos tres meses, por fin me pidió una cita, él es muy introvertido y yo no, así que tardó algún tiempo en sentirse lo bastante cómodo como para invitarme a salir. Salimos a cenar, y es tan dulce, lindo y adorablemente torpe, me gustó mucho. Después de cenar me invitó a su casa para hablar. Acepté y nos quedamos en su apartamento hablando y hablando, sin toqueteos. Yo estaba sentada en un sofá y él en el otro. De repente golpean fuertemente su puerta. Él se levanta tranquilamente y la asegura, y oigo a una mujer gritar, ¿me acabas de asegurar la puerta? Era la ex. Estoy sentada en el sofá y él le pide tranquilamente que por favor salga por la puerta. De repente se abre la ventana, ella mete la cabeza y empieza a gritarle. En ese momento él sigue pidiéndole tranquilamente que se vaya, mientras yo sigo sentado en el sofá, empuñando mi maza. Entonces ella sube por la ventana y va a esta mujer enorme, medía entre 1,70 y 1,80 metros. Yo mido 1,50, y pienso mierda, me van a dar una paliza. Entonces ella me ve y dice, ¿quién coño es esta perra? Mientras tanto, él intentaba tranquilamente que se fuera. Ella se puso como una fiera, y empezó a destrozar los cuadros del salón. Luego se trasladó al dormitorio y pude oírla gritar, tirar cosas, romper cosas. Todo el tiempo mi cita estaba de pie en la puerta de su habitación tratando de hacer que se detuviera. Nunca levantó la voz, y parecía que no era la primera vez que pasaba. Fue a buscar a su vecina y le dijo, necesito ayuda con eso otra vez. Así que la vecina vino, pero no hizo nada excepto quedarse de pie junto a mí en la puerta principal. Sog, mientras tanto, oímos como la situación se agrava con ella en el dormitorio, creo que debería mencionar que vivía con una enfermedad mental bastante severa. Él entra tranquilamente en el dormitorio, y después de un minuto más o menos sale del dormitorio con ella en un abrazo de oso, guiándola fuera de su casa. Sin empujarla, solo con la mayor delicadeza posible, ella pataleaba y gritaba, la sacó de su casa. Entonces ella fue y se tumbó en el patio, rodando por la hierba, llorando y gritando, mientras nosotros tres, yo, mi cita, la vecina, nos quedamos ahí de pie durante un minuto. Mi cita dijo entonces que iba a llamar al primo de su ex para que fuera a buscarla, pero antes de que pudiera hacer la llamada, el primo se acercó, la llevó allí y estuvo esperando en el auto todo el tiempo. Mi cita y el primo se acercaron a ella, consiguieron que se calmara y la convencieron para que se fuera. Cuando pasaba a mi lado me dijo, siento haberte llamado perra, ni siquiera sé quién eres. Y se fue, me senté con mi cita y medio que procesamos lo que acababa de pasar, que es cuando su vecina me dijo que esta no es la primera vez, y lo animé a llamar a la policía. Al final me fui, conduje hasta casa, unos 45 minutos, y lo llamé cuando llegué a casa, antes de los móviles, para avisarle de que había llegado, su petición, y para ver si había llamado a la policía. Lo hizo, pero no para informar de lo sucedido, sino para que comprobaran si ella estaba bien. Este año celebramos nuestro 27 aniversario, 27 años juntos y 20 casados. Es el tipo más amable y dulce, que ha empujado a autos averiados de ancianas fuera de la carretera, ha ayudado a gente a desatascarse en la nieve, arregla autos de amigos gratis y te daría la camisa que lleva puesta. Lo amo. Tuve una cita que mandó devolver su bebida varias veces, y al final hizo que el camarero le trajera todos los ingredientes en vasos separados para que pudiera mezclarlos ella misma, de la forma correcta. Lo peor es que los dos trabajábamos en el sector de los servicios. Primera cita después de mi divorcio. No se parecía nada a su foto de perfil y era una persona horrible. Pero eso no es lo divertido. Me acosó hasta mi furgoneta del trabajo después de la cita y anotó mi número de teléfono. De camino a casa me preguntó si volvería a verla, le dije gracias pero no y que tuviera una buena vida. En los días siguientes recibí numerosos mensajes de texto, y llamadas telefónicas de ella y tuve que bloquear su número con mi proveedor de telefonía. El día de Año Nuevo a las 4 de la mañana recibí una llamada de su ex marido preguntándome qué vi mal en ella, que ella es una buena persona, etc. Resulta que salieron en la víspera de Año Nuevo y se emborracharon juntos y decidieron llamarme. Colgué solo para que me siguieran llamando. Acabé apagando el teléfono. Me desperté sobre las 7. Encendí el teléfono y había recibido más de 20 grabaciones de voz cada vez más amenazantes, en la última podía oírles en un auto diciendo que venían a por mí. Hablé con mi vecino, que se levanta temprano y había salido a correr, y me dijo que había una pareja detenida a la vuelta de la esquina, borrachísimos, que habían chocado contra un poste de luz. Lo aterrador es que tenía a mis dos hijas conmigo esa noche. En la universidad, congenié con una chica y acordamos una primera cita para ir a un partido de hockey del colegio. Cuando quedé con ella, me di cuenta de que me había olvidado la billetera, así que tuve que pedirle prestados 5 dólares para pagar la entrada. No fue un buen comienzo, y me di cuenta de que me había acabado un agujero muy pronto. Luego, una vez sentados, nos dimos cuenta de que a ninguno de los dos nos gustaba nada el hockey. No tengo ni idea de por qué habíamos quedado ahí, pero a los dos nos interesaba muy poco el partido. Así que empezamos a hablar de otras cosas que nos interesaban, y yo mencioné que me gustaban los juegos de mesa. Ella me dijo, suenas como mi abuela. A este punto estaba claro que a ninguno de los dos nos interesaba en absoluto nuestra situación, pero era el primer periodo de un partido de hockey por el que ella había pagado 10 dólares enteros, y a ninguno de los dos nos parecía bien irnos. Nos quedamos sentados mirando el resto del partido sin expresión o palabras. Después nos dijimos, a ver si quedamos algún día, y no volvimos a mandarnos mensajes. Después, unos semestres más tarde, mi amigo me llamó entusiasmado por una nueva chica con la que estaba saliendo. Quería que fuera a su piso a conocerla. Entré y, por supuesto, estaba sentado en el sofá con el brazo alrededor de la misma chica que odiaba el hockey. Inmediatamente cogí mi billetera, le di 5 dólares y le dije, gracias a Dios. Llevo dos años buscándote. Ella se rió, y todo fue bien después de eso. Fue con el ayudante de un enterrador. Él conseguía siempre llevar el tema de conversación de vuelta a los cadáveres. Yo, ¿ya sabes lo que vas a pedir? Él, bueno, estaba pensando en el filete, pero había comido filete cuando trajimos al tipo del río, y ahora me dan náuseas. Acabé marchándome después de media hora. Lo siento mucho, parece una cita horrible, pero desde una perspectiva externa es hilarante. Estoy de acuerdo. Tengo muchas ganas de hacer bromas sobre matar la conversación, la cita quedando algo rígida, pero no debería hacerlo. Llegó más de una hora tarde, sin mensajes ni llamadas, y cuando por fin apareció, su excusa fue siento llegar tarde, mi madre tenía que cagar. Esta se acaba de convertir en mi excusa por defecto cada vez que llego tarde a algo durante el resto de mi vida. La conocí en un bar. Pidió comida pero no se la comió porque parecía asquerosa, se veía bien. Así que nos fuimos a otro restaurante y, mientras íbamos andando, no paraba de agacharse y mirar al cielo como si la estuvieran atacando unos murciélagos. Apenas dijo nada en toda la cita, era como correr un maratón para lograr que hablara de sí misma. En el segundo restaurante tardó una eternidad en pedir y, de nuevo, no comió porque la comida le parecía asquerosa. Cuando le envió un correo electrónico sobre la cita, admitió que estaba dogradísima con hielo, que supongo que es algún tipo de metanfetamina. ¿Qué esperabas, tío? Estaba en el poto país de los murciélagos. ¿Tienes alguna experiencia horrible con las citas? Deja un comentario, y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.